Sim de Robles A ver como se caga de hambre el nene A ver ¿Crees que te de esto? No Cagaste No ¿Vos sabés que no? Son para mí, mirá Era re virgen jugando un juego de niños A ver, yo creo que lo que voy a hacer me parece es cerrar el ¡Ay! ¿Ya te acaba de salir un pene gigante en la pantalla? ¿O soy yo? Creo que se buggeó el juego Y me salió el pito que estaba al principio Cuando empecé el juego, como que se quedó buggeado Me cagué todo, amigo, grité porque pensé que No se llevó a ver nada, ¿no? ¡Amigo! ¡Se buggeó! Como para que uno después se cuide del baneo Mirá esto, amigo, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto Mirá, amigo Me está saliendo el pito en la cara Cuando voy al juego Y en el juego no hay nada ¿Entendés? Pará porque La, la concha de tu madre Me voy a comer toda la comida para que cuando me mate no tenga comida ¡Cerdo! No sé quién es Te estás destangrando, espérate Que te voy a dar medicina Yo no quiero medicina Yo no quiero medicina, pa A ver, espérate Espera, espera, espera que te quite la lanza No, no, no La lanza me la saco yo ¡Ah! ¡Ajá! ¡Te fuiste baiteado, pa! ¿Saben cuál es un tema clave de BTS? Esta, mirá Hola, amigo, ¿qué soy tú? Ese, Mr. Tuco Si te hayan cubierto Una noche más leído por un VR ¡Gol! ¡Y terminemos fuerti! ¡Gol, eh! ¡Gol! Te van a poner algo resentimental y esta esa voz rara ¿Rara? Amigo, posta, boludo La posta que sí Me van a poner Van a Van a poner Un mensaje re ahí, re profundo Re coso Re sad Re todo Y el bot Lo va a leer re meme, boludo McDonald's helado a explotar Mañana entrenamos sin desayunar Ayuno intermitente Y así Están re loca No, esa casa, chat Ese jabón de Coca-Cola Ese jabón de manos Era un jabón que tenía gusto a Coca-Cola Te lavabas las manos Y hacías Y olías Coca-Cola, te lo juro Sin tener la mano al lado, ¿entendés? Y narutito El talutito El cuchillo Yo creo que todo el mundo se esperaba que se lo haga Naruto, boludo Y de repente sale Chucky re random Simba Que dergacía Soy yo, la puta que los parió No Me mataron el compa Eh, mucha suerte guacho Felicitaciones por estar acá Ahora sí tendría que ser diagonal No creo que sea otra toda seguida Toda seguida No, nos quisieron eliminar Hijos de puta No No, toda seguida No, nos cagaron Son todas seguidas Está re dura Pero no está apretando a la S Ah, encima es hombre Ah, no Ay, no ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no Ah, no Ah, no puede ser Burros Ah, no puede ser Pero por qué abrí un ojo ahí Ah, no Ay, guardia Tiene buen perfume hoy, eh Guardia Uy Se pusieron perfume para mi muerte Y demás Si no que es algo más como para Eh Me cagué todo Estoy solo, mi amigo En mi casa Mi hermano se fue para Para Golabarría Para mi ciudad Amigo, estoy solo Y primero que me toque Ganar mi lugar en la música ¿Cuál es el mes Donde las mujeres comen menos? Una pregunta ¿Cuál es el mes Donde las mujeres comen menos? No Ese tipo de preguntas no Estamos debatiendo No estoy haciendo un video De YouTube del 2016 Es, es Coscu Cuando deja el LOL ¿Entendés? No es No es, eh No entendés Bueno, te voy a contestar A tu pregunta Te voy a dar el gusto ¿Cuál es el mes Donde las mujeres comen menos? Ay A ver ¿Cuál es? No lo sé En febrero Porque hay menos días No dijiste nada De las NFT A ver Yo no quiero hablar De las NFT Primero porque No te voy a comprar Una NFT Willyrex No quiero No quiero Comprarte una NFT ¿Entendés? No quiero Chao, chao Me voy a dormir un rato Pero es un rato Es un poquito Es solamente un poquito Es agatita No, que lindo Levantenme 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 No me dejen durmiendo Gatos Es que En 27 minutos 25 minutos Me levanto ¿Ok? Entiendenme Amigos Se murieron todos En la lava Como cuando no sabes Tocar nada En la guitarra Y haces Destapando La realidad Es fake Eso es fake Eso está todo planeado Está todo planeado Spring es una mentira Es una mentira Eso estaba arreglado Yo estaba con Carre Él y un par más Y tiró esa idea De que quería Terminar un stream así ¿Qué se pensaron? ¿Que era de verdad? ¿Que entró de verdad A su casa Y le rompió todo? ¿De verdad Se piensa en eso? Son unos pelotudos Es una mentira Viven en una mentira Si se la creyeron Son todos unos pelotudos Eso es fake Solamente le gusta El dinero Y llamar la atención El día de mañana Tipo No sé Lo veo Quizás para el año que viene O en No sé cuándo Porque No ¿Qué haces el timing? La concha de tu madre Uy Creo que Fernanfloo Robles Rubi está obviamente Me lo vas a hacer decir ¿En serio? Podría ser yo tranquilamente Igual Porque mis set up Y el del Rubi Son lo mismo Adivina el streamer Por su set up Katy Vipi Katy Vipi Pijo No Era el Chocas Vamos a robar contenido Para Youtube Así que chat Tenemos que sorprendernos De cualquier cosa que veamos Para hacer contenido Para Youtube No amigo ¿Qué onda Con ese auto Boludo? Es un reflasero Necesito que me ayuden ¿Ok? Necesito que me ayuden A La ventana No importa Si me doxeo Hacer la de Rao Amigo Están resistentes Con la de Rao Mirá ahí lado Yo que sé Cómo hacer eso Boludo No sé Cómo hacer eso Amigo Como lo subió El colegio ¿Qué? Encima es medio Tik Tok No sé qué está diciendo Pero por las dudas Retruco y falta envido Boludo Yo no sé qué está diciendo Pero es complicado El audio El audio es complicado Pero eso boludo Estuvo haciendo un Un coso En En su colegio Tipo El catalán Doxeaste el colegio No Es verdad Ay no Bueno es en Andorra ¿Quién poronga va a ir a Andorra A Un colegio Boludo No importa Boludo Soy un pajero Boludo Doxeo el colegio Vete Pero tú que crees Será una criatura Un fantasma Ay la concha de tu madre Ay Naruto La puta que te parió Me hiciste cagar todo Boludo Me re asustaste Hijo de puta Encima me clavó la uña Boludo Lo peor Amigo Ustedes lo vieron en la cámara Como acá me hizo con la pata O no se vio Amigo Me cagué todo Boludo Porque encima Justo estaba moviéndolo de la mano Y iba a decir algo Y me tocó Y iba a decir La mano de la mujer Amigo Pero no llegué Algo que me está pasando Con el tema de hacer streams Y a la vez hacer música Es como Como que tengo etapas En las que digo Literal ¿Qué te pasa Spring la concha de tu madre? Me estás usando Estás usando mi imagen Para contenido Para tu canal de mierda Dando beats a streamers Le doy beats a streamers ¿Vas a usar mi cara En el video? Más te vale que no Porque para darme Mil beats de rata Y después usar mi imagen Para tu video de mierda Cuidado Una noche mamá A mí me gustaría verte Una noche mamá A mí me gustaría A mí me gustaría A verte Pero bueno Así es la vida ¿No? Algunos te odian Otros te olvidan Y nadie te quiere Solo te olvidan O te odian Ay mi amor Me diste un regalo Me diste Me diste algo Que siempre quise Un cubo de Minecraft Wow Siempre quise esto Abro una grajea La sal y me la como Hola Tommy Me llamo Mateo Y te quería agradecer Por hacer mi vida feliz Ey muchas gracias Luca Por los mil vitazos Agradezco un montón Que me estés siguiendo Hace una banda de tiempo De tantos años Y se quedaba Se mantenía ahí Pero por la noche Lo paras ¿No? Por la noche lo paro Que tal tío No te había visto Es un chiste Cuando te dije Que estaba buena Pero no Pero estaba buena posta A ver Gracias Agradezco Rubik no hagas el modo camilla ¿Eso qué significa? Eh No gana O no ganás ¿Cómo? Coño Hostia puta Chaval Te puedes hacer Muy mierda Yo ya me caí un par de veces Esa silla No pero en realidad Esa no Esa es bastante fuerte Tipo ¿Cómo que fuerte? Esa es muy fuerte Esa silla Mira ¿Querés hacer la prueba? Si O sea Tienes que confiar en mí O sea Te puedes caer Pero te tenés que confiar en mí ¿Ok? No me quiero caer Yo te sostengo De acá abajo Si Tipo Que no se te caiga del todo Vale Y vos te haces Ah ¿Qué es lo que te hagas del todo? Literalmente Hace así O sea Hace así Y quédate con los pies y todo Ni de coña Te juro Ni de coña Te juro que no se cae Bueno pará Vos igual me di como dos metros Así que puede ser Claro Bueno a ver Mientras que Te quedes atrás Si Yo me quedo atrás No me quiero morir ¿Eh? Hacelo Vale Me voy a quitar las tapas Para no manchar Tengo algún tomate No Vale Ahora me tira a medio Se tal Es que verás tú Verás toda la mira De extensión Aquí arriba ¿No? Así Así Y tiro para atrás Sí, sí Vale Pero no tan fuerte Simplemente anda bajando a poco Y fíjate que no te caes ¡Ah! Hostia Fíjate que Seguiste tirando un poco más A ver No, no puedo más Este es el máximo Pero levantar los pies Corte como si tuvieras todo tu peso Estaría en la que respaldar A ver, así 3, 2, 1 ¡Ah! Hostia Ahora sí, ahora sí me da un susto Y no se cayó Ahora me da un susto No, pero porque estaba sujetando Cabrón Te he visto No, no, no Yo lo sujeté Sí, sí, sí Estaba sujetando No Estaba sujetando Lo he visto Te he visto las manos Te juro que no Lo he sentido No, no, no Lo he estado agarrando ¿No lo he estado agarrando? Lo he estado agarrando Mira, hacedlo de vuelta Sí Pero ardejate a caer ¿Te atreves a hacerlo con mi silla? No, no Te vas a caer Me la estoy jugando O sea, si falla Será mala publicidad para mí ¿Sabes? Claro, si falla Es mala publicidad para vos Y yo me caigo Exacto, exacto Y me puedo romper la cabeza Steamer conocido de Argentina Muere en directo Muere en manos de Rubio A manos de Malcat La corporación más Sospechosa Bué Uy, pero es dura O sea, no me deja ir Como que Más para atrás Quieres ir Ué, está bien O sea, no me caigo Gol ¿Listo? Pensé que se iba a caer Ey, pensé que se iba a caer Gol, gol, gol Está muy buena, boludo Ahí está Me sirve ¿Cuántos móviles tienes, Lacha? Eh Uy, uy, uy ¿Qué, qué, 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 qué? Chat, tienen ideas Ah, bueno Ahí iba a poner algo Pero no da Ay, no sé qué poner Eh, pará Moderen susto, loco Porque estamos Estamos ahí en este team Dibujar un choto enorme Todo, viste Vamos a hacer La animación de la otra vez Está loco Sacan clip Está peinando ¿Qué está peinando? Sacan clip Está peinando Bueno ¿Qué hago? 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 osea le podria decir a mi hermano amigo estas? me ahes un mate? y me lo subís? y compartimos un mate seria gold pero mi hermano a ver si le pregunto si esta mi hermano yo creo que rushlight estar viendo ticton jajajajajaj no por favor ron Cristina, no haga eso por que voy a subir un video, por que youtube me desactivo los comentarios en mi video? que me pasa? bueno, cuidamos con fueros chicos Yo también no voy a mostrar videos de Tomás Yo no tenía la pesadilla de Tomás, tenía razón que no puedo mostrar videos de Tomás ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Ahora entran, tengo dos comentarios Es que hace pocos Puedo hacer que te bañen esa idea Digo tres palabras y ya todos harán ¡Te hago! ¡Te hago! Ok, pará, vamos a ponernos serios, boludo Se me quema el caramelo, boludo Tenemos que estar serios Hoy nos vamos a fuego Damn A los 10k subs Sorteo los lentes del rubio, se los olvidó Nada, mentira No, perdón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Espérate Por favor, que me ponga el pepino Todo depende de mí Acabo de desactivar todo el audio de mi computadora No escucho No estoy escuchando No estoy escuchando No estoy escuchando, no escucho Hola Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre ChorroFX Sería un buen streamer ChorroFX Chor Chor Ché 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 Se lo preguntaba Ché 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 Me encanta este coso, boludo ¡ komen Dios! Chee Chirro Cheri 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 Efe Chorro FX ¡Viva la fiesta! ¡Viva la noche! ¡ONOS! ¡Petito! ¡Jumbi, jumbi, hola! ¿Cómo vas? ¿Todo tranqui? ¡Lo retimearon! No, bueno, un montonazo. ¡Pimbe, pimbe! ¡Hola! ¡Lo retimearon con Flowey, boludo! De una manera más chill, ¿ok? ¿Para qué? ¡El cochito en medio, la tía! ¡Ah, amigo! ¡Ah, tenés unas cuantas caries, te digo! O sea, acá... No hay chance, boludo. Bueno, vamos a cerrarle los ojos al pobre pibes, porque... ¡Nada, un montonazo! ¡Una locura, amigo! ¡Ay, el pellito! Es más grande el perro que yo, amigo. Ok, pará. Te saco, ¿ok? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, chiquito, hijo de Sergio. Ok, ahí te saco, pará. ¡Mangá porque es más grande la trampa que mi cuerpo! ¡Ah, bien! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Bue, la revia! Amigo, es que literalmente le saqué la trampa y me quedé en la trampa. Soy un pajero, pero bueno, no pasa nada. Es un juego de terror que está para... Para play... Para... Está también para... Eh... Eh... Está... Profesor, no quiero seguir dando el oral. Gracias a Luca por los bits. Alexander también. Hola, Rob. Solo para decir que México está de luto ya que se muere Tite. Desgraciadamente a Tite lo entierran mañana. México está de lute... De lute, como que de lute. México está de luto ya que se murió Tite. Perdón, pero no conozco a Tite. ¿Este es Tite? ¿Este es Tite, chat? Lo buscaba. Es que sí. Yo era así antes hasta que... Pues decidí cometer el error de invertirle, ¿no? Y ahora me va petado todo el PC. Literal. Hasta que le pusiste... ¡Uy! ¿Dónde está esto? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Vamos a tirarnos acá. ¿Qué has dicho? Me comí el micrófono, boludo. ¡No! ¡Huele! Esta tiene que ser, no me jodas. Para ver... No se le ven las tetas, ¿no? Miedo. Y seguramente me quede unas dos horitas y pico. En realidad me tengo que levantar temprano, pero bueno, ya fue. La vida. La vida te corre. Si la vida te corre, corre la voz a la vida. ¿Me entendés? Lo que quería es expresarles con este directo... ¿Pero cómo? Estuve pasando por una etapa desde hace ya como unas semanas. ¡Para, boludo! Nada de eso. Estuve pasando por... Ok, para. Los voy a desactivar desde Twitch. Por así decirlo, porque estaba como muy bloqueado y me sentía como perdido. ¿Vieron cuando están como... No, este tema no, que lloro. No, mentira. Espero que te... Sí, bueno, que... No, no, no. No, no. Lo tengo que llegar primero, boludo. Ustedes acaban de ver el timing exacto Del U con el golpe del palo Tú Sí Dale Tomil, preparate para el año que viene, loco Jugaremos, muévete luz verde Yo no te lo puedo creer No, los de las pelotas Son los que están allá Amigo, yo no te puedo creer que hayas llegado Ya me cambié una banda, boludo O por ejemplo, el soporte de los monitores Pará No, no, no Uy, no O sea, ustedes están así Ustedes están así cagando Y hacen, o sea, agarran papel Agarran papel Y hacen así ¿Hacen esto? Bueno El Rocket League Nunca lo jugué, pero La hora del té Ay, no ¿Cómo que es la hora del té? Estoy comiendo pizza, pelotudo ¿Cómo es la hora del té? No me ves que estoy morfando una pizza con tomate y huevo Me clavé unas aceitunas Y vos me querés decir la hora del té La hora del té después de la comida Capó Es cuando vos la necesitas Descubrí Ah, es cuando yo la necesito Ok, entonces no te dije nada Los nuevos sabores de Tela Virginia Fravega La hora del té La hora del té la meto No Como la familia Cerca tuyo siempre La respuesta es Como la familia Hola chat, ¿cómo andan top? Y hola Estoy preparado chat Para la segunda noche Me la están metiendo Pero no puedo hacer nada No, qué mal ¿Se acuerdan que les dije Quiero empezar a tomar mate En los streams A veces Si me pinta No lo sé Porque está el té Y el tecito Es muy reemplazable Pero cuando estoy al pedo O en algún que otro stream Me gustaría cebarme unos mates ¿Me entendés? Cuando pinto una charla filosófica O algún coso Mate Zuli Encima Está customizado Si ven dice Robles Ahí dice Robles Hay un par de cositas por ahí Unas canciones Un gatito Supongo de Naruto Y abajo Abajo Ahí Hay un escáner Que si lo escaneás Te manda a mi Spotify Escánenlo a ver Escánenlo Escánenlo Síganme en Spotify ¿Lo pudieron escanear? ¿Hola? Casi apago la compu Pasaron un montón de cosas Espera porque estoy intentando bajar la silla Me parece otra cosa Parece todo excepto Intentar bajar la silla ¿Cómo voy a poner el modo Dirk? ¿Cómo voy a poner el modo Dark? YouTube oscuro Amigos Es la primera vez En mi vida Que pongo el YouTube oscuro Rompe 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 Ay la puta que me parió Gracias Nuntu Pro Roblox Por esas 10 us Y por a pro Salí 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 Que tengo diamantes No 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 Tremendo Ahora te vas a dormir ¿Ok? Ok Yo no pensé que iba a funcionar eso No 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 Ay amigo Ay pensé que lo perdía Ok creo que tengo hasta Mucha más durabilidad amigo No sé Pero ahora No sé por qué los creepers No me matan No entiendo nada Igual sabe si querés Dejalo Dejalo como tipo Que me maten los creepers Porque fíjate que me sacan Una vez se me dobló La La posicioné así La posicioné así Para que Para tragar la piola Y literalmente Se me dobló amigo Y se me quedó Trabada acá Boludo Se dobló boludo Cuando tomé el agua No no Lo peor amigo Que horrible sensación Ok ahora yo pongo Alarma en 8 horas Con esa voz La ponía con Se me quedó Trabada en la garganta La voz Alarma Uy amigo Te reíste como Balloon Boy Boludo Se acaba de reír Como Balloon Boy Boludo Para que no te escucha nadie Que te arreglen Viene la No Que dijiste Bueno A ver Primero podemos jugar Yo juego lo que quieras Podemos ¿Por qué hacemos una encuesta? ¿Puedo abrir encuesta de 3? Muy turbio Ok ¿Cómo a 24? Ok Yo puedo jugar lo que vos quieras De arreglo sexy No tengo una favorita Me gustan todas Porque las como cuando quiero Y tengo para escoger Si te sale este video en Para Ti Llegaste al video prohibido Para verlo completo Solo dale a la flechita Luego a otros Y mira Si le doy abajo a la flechita Y sale de vuelta Regalo subs Curo Si se va a subir algo De YouTube Esto Es su culpa Si yo estaría mirando el video En vez de pagarlo tanto Por el Miralo 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 Si no fuera por eso No se me hubiera dado vuelta La tostada arriba de la servilleta Amigo En serio piensas que tú aquí Tú me vas a ganar La corona aquí Tú te la quieres quedar Pero mira mi cola Me la vas a chupar No No ¿Cómo? ¿Cómo? Indirectamente me compraron Un perfume que patrocinó el Rubius Hace poco Que se llama Es de Paco Rabanne Es como un robot Me regalaron este Igual no es el que más me gustó Entre los dos Me gustó otro Que no sé cuál es Pero este tiene una buena forma ¿Me entendés? Simplemente el perfume Tiene una formita piola Así como un robot Y es fachero amigo Este perfume Está fachero Paco Jerte Ese Tiene una muy buena fragancia El Paco Jerte No lo conozco Por supuesto Nia Ay Nia Pero Ay Pero es que no me acordaba Que Nia usaba el pelo rosa Porque a día de hoy No lo tiene así Y no me acordaba Que Nia era Full otaku Que usaba pelo rosa Y hacía Ay Nia Nichan El olor a culo Que debe tener esto Que está creo que hace dos días Acá fermentando El batido este Que yo sigo a tomar Pensé que iba a estar peor La verdad ¿Por qué me muevo Con tanta Ay la puta que te parió Tarado Es que me Me estaba moviendo Con miedo En el borde Del nether Boludo Y lo peor Es que me hagan eso Rules cuando puteaste Mi abuela Te escuchó Y dijo ¿Quién hiciste con el que hablas? Pablo Pero ¿En qué momento puteaste tu abuela? What the fuck Esquizofrénico La esquizofrenia mía La estoy contagiando Boludo De una banda Ok acá está Hola Hola ¿Qué hace boludo? Le salió como el orto Es ese baile A ver tengo muchas ganas De ir ahí Pero a la vez no Así que voy a picar esto Para que me dé un diamante Y listo X-Ray Tengo X-Ray Un saludo ¿Qué juego será? El 2 Oh Oh se me paró 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 Listo se me paró Se me paró Ya está listo Igual ni quería A ver Tuki Se me paró Ha parado Se 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 me paró Ahí está Perfecto ¿Me habrán dejado palito? ¡Sí! Que yo no tengo limpia Una puta cuchara En el departamento Dios Este palo Me la resubió Boludo Voy a procesar Un... Me toqueé Voy a procesar Los pongo en contexto Ayer Ayer En el meet and greet Obviamente Donde la gente Me puede conocer Tuki-tuki Lo típico Viene un chico Con su mamá Ambos estaban Muy excitados Por lo que me estaban Por dar Tipo La mamá me dijo Mirá que Es full producción De él No sé qué Blablabla Se mató Haciendo lo Tipo La mamá estaba Realmente orgullosa De que su hijo Me regale eso a mí ¿Ok? ¿Quieren ver El realo? Atentos No me río De forro Ahora lo van a entender Por qué O sea ¿Hola? ¿Para esto Van y hable de Twitch? Yo me pongo a pensar El contexto ¿No? O sea El momento de producción El momento de producción En el que Esa persona dice Ok, ok Voy a ir al show De Robles, boludo Se me tiene que ocurrir El mejor regalo De universo Tengo que Concentrarme Para pensar ¿Qué concha Le puedo regalar Al amigo? Sí Ya sé Literalmente hice Una gorra Con un pene La verdad es que Yo la usaría La gorra No sé si me va a quedar La verdad Pero O sea Es una gorra Que podría Podría llegar a usar ¿Entendés? A lo mejor Alguna vez Prendo un stream Y me ven con esta gorra En un stream Gracias a la mamá Y al hijo Que me regaló eso Arena de cuarcita Arena de cuarcita Porque No sé, boludo Yo nunca lo solía hacer Pero posta que Vos no te das cuenta Pero hablando Y le esperan que borro Los aplausos Borraba absolutamente Todos los anillos De su canal No, no Obviamente que no Pero tipo Igual quiero renovarlos No sé en qué En qué habrá quedado Es más Voy a mandar este audio Ahora Quería preguntarte Cómo va el temita De la renovación De videos del canal Y todo eso O si llegaste a programar Esa aplicación Que decías Más que nada Para Nada Tengo pensado Renovarlos Prontito Y no sé Si ya estará disponible O qué onda la vaina Hace rato que quiero renovar Los puntos del canal Ok O sea El tema de videos El tema de sonidos O sea Todo quiero renovarlo Ok Tengo pensado No amigo En serio Pasó eso O Dios mío Pará que le estoy poniendo Mayonesa a la hamburguesa Boludo No Guarda que acá hay una advertencia Que hizo resbaloso Le chupó tres pijas a la advertencia Boludo Esto fue parte de mi regalo Del amigo invisible Más Más Esto Más Más ¿Saben la canción que cantó? Yo creo que no No tengo ni idea de qué canción cantó Pero bueno No tengo ni idea de qué canción cantó Ey Gracias Spring La concha de tu madre por el regalo Te lo agradezco una banda Se te quiere boludo Gracias La concha de tu madre por el regalo Te lo agradezco una banda Se te quiere boludo Gracias No me pueden picar tanto Me gusta el arte Y diréis ¿Qué tipo de arte angoresú? Pues todo tipo de arte Jaja XD No tengo amigos ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? La verga Parte del cuerpo donde se juntan dos o más huesos Mis testículos No Edu 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 Déjame Edu ¿Te como? El pito así Argentina renace Muy posiblemente Muy posiblemente este extensible sea distinto al primero Porque vamos a tener desde un principio Probablemente la hora La hora gold ¿Ok? Yo quería hablar Dos Me ponen que No se aguantan tiempos indirectos ¿Ah? No Estuviste desaparecido Dos días Dos días Vengo a goyerely Y no puedo hablar de nada Yo quiero contar Quiero hablar Y no me dejan hacer mi irreely Chupen su culo Ahora no les voy a contar nada Me enojé de gol Era defender esa pandilla con Valkyrie y ganaba, boludo Ah, NT, boludo ¿Se acuerdan cuando yo dije que no se me podía caer esto de acá? ¿Ese castillo no es pantalla verde? No, ¿cómo va a ser pantalla verde? Mirá esto Mirá, ahí tenés la pantalla verde, boludo Ah, ¿te pensás que es una foto? Ok, esperame un segundo Me cansé Me cansé, chat ¿Cómo corre? ¿Cómo que cómo corre? Roles corriendo, no puede ser Eh, tenemos muchas chances de subir muchas veces la liga, eh La verdad Me mostrás el mazo Y otra cosa, te... Pará Dominus ¿Qué tal hiciste? ¿Dominus? Pará, Dominus Ahorita es tú, ¿ok? Ahí está No, no O sea, pero Dominus Claro que se se me ha movido el chuki, boludo Me sirve, chat Serio Mirá Mira Esto, chat Es una tradición que tenemos con mi familia Es que agarramos potecitos de vidrio Y a la caca de Mike La ponemos como en una licuadora La metemos acá dentro Y la ponemos a la heladera Y queda así Queda así Y es algo que, bueno Nos ayuda ahí a reciclar un poco Perdón, boludo Perdón por antojar esta Semejante cosa deliciosa, boludo Acá no se desperdicia nada, boludo Está bien que viva Nandorra Todo lo que vos quieras Pero acá Acá no se desperdicia nada Perfecto Tiene un poquito de dolor a Rubén Esto ¿Por qué tenía dolor? Lo había usado Se lo abría, lo usaba Y lo mandaba No, la verdad que Fue un partido difícil Se intentó Estuvimos haciendo pases El equipo Por el momento se caía Se intentaba Se veía el Divo ahí Que estaba No sé Tirá pa' allá Tirá pa' allá Bobo Callá, Bobo Callá, Bobo Callá, tirá Fáquilo, fáquilo Fáquilo, fáquilo Lo que uno hace por amor Tan cabibajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop